Las águilas reuniéndose Amada novia de la palabra virgen Ya estamos aquí, hemos llegado El tiempo está a la mano La cáscara se ha separado de la semilla Hemos permanecido en la presencia del hijo, madurando Permaneceremos en esa presencia hasta que nuestro grupito llegue a estar tan maduro para Cristo Que lleguemos a hacer pan sobre su mesa Gracias a Dios Este mensaje ha vindicado Malaquías 4 Ha vindicado Lucas 17.30 Ha vindicado Hebreos 13.8 Ha vindicado San Juan 14.12 Ha vindicado el capítulo 10 de Apocalipsis La apertura de los siete sellos Los misterios de Dios La simiente de la serpiente Casamiento y divorcio Y todos los otros misterios Que han estado escondidos Bajo las columnas por todos estos años Nosotros somos vírgenes para la palabra No podemos y no tocaremos nada más Cada mensaje que escuchamos es fresco y nuevo Es maná nuevo que acaba de caer del cielo Pero él nos advirtió que en el tiempo del fin habría dos espíritus que serían tan semejantes Que hasta engañarían a los propios elegidos si fuere posible Por lo tanto Debemos estar atentos a ese espíritu Pues parecerá ser la novia misma Miren que tan semejantes son Mateo dijo San Mateo 24.24 Dijo que los dos espíritus en los últimos días El espíritu de la iglesia De la gente iglesia Y el espíritu de la novia De la gente novia Serían tan semejantes Que hasta engañarían a los propios elegidos Si fuere posible Así de semejantes Él dijo que el espíritu de la gente iglesia Y el espíritu de la gente novia Serán muy semejantes el uno al otro Eso significaría que el espíritu de la gente iglesia Tendría que decir que cree en el mensaje de la hora Para ser tan semejantes No serán los metodistas Bautistas Presbiterianos Ni aún los pentecostales Ellos están tan lejos de la palabra Y hasta rechazan el mensaje Ninguno de ellos tiene un espíritu semejante al de la novia Satanás ha intentado y ha tenido mucho éxito En ser muy engañoso Aún desde el principio Él simplemente dijo Seguramente Diciéndole así a Eva Para que ella usara su razonamiento Y lo escuchara a él Y no solamente a la palabra A ella solo se le ordenó hacer una cosa Quedarse con la palabra Hechos Si usted tiene una pregunta Debe haber una respuesta Eso es lo que el profeta nos dijo La respuesta debe venir de la palabra La palabra solo viene a un profeta El profeta es el único intérprete de la palabra Si cualquier hombre o mujer le da una respuesta Tiene que ser lo que el profeta ya ha dicho No puede ser la interpretación Idea o el entendimiento de ellos Ellos tienen que respaldarlo con la palabra hablada Por el profeta vindicado de Dios No es la palabra del profeta con algo adicional Es simplemente lo que el profeta dijo Ahora hay dos escuelas de pensamientos 1. Usted debe creer toda palabra en las cintas Pues estos son los mensajes más importantes Que usted debe de escuchar 2. Usted no tiene que creer toda palabra en las cintas Y ahora el ministerio tiene los mensajes más importantes Que usted debe de escuchar Hay muchas, muchas variaciones del segundo pensamiento El Espíritu Santo me guiará a mí o a mi pastor Para decirnos que es y que no es la palabra Necesitamos algo más de lo que el hermano Brana dijo en la cinta Usted necesita el ministerio para explicar o desglosar la palabra Sin el ministerio usted no puede ser novia Hay muchas discrepancias Pero es imposible enumerarlas todas Pero no hay ninguna variación o discrepancia con el primero Es simplemente creer toda la palabra Como creyentes en este mensaje del tiempo del fin Ustedes mismos deben hacerse estas preguntas 1. ¿Cree usted que lo que el profeta dijo en las cintas es su absoluto? ¿O cree que su absoluto es el Espíritu Santo por medio de usted o de su pastor? 2. ¿Cree usted que el ministerio quíntuple tiene los mensajes más importantes Que la novia necesita escuchar? ¿O es el mensaje en las cintas? 3. Si su pastor, predicador, maestro, evangelista o profeta No le está diciendo que escuchar las cintas Son los mensajes más importantes que usted debe escuchar Él es falso Y es el Espíritu del cual el profeta nos advirtió que vendría Si él dice que estas son los mensajes más importantes que usted puede escuchar Pero aún así se niega a poner a sonar las cintas en su iglesia Hay algo que está mal Si él verdaderamente cree que escuchar las cintas Es lo más importante que usted puede hacer Entonces él pondría a sonar las cintas primero Y luego predicaría si se siente guiado Un ejemplo sencillo Si yo le dijera que beber agua pura Es lo más importante que usted puede hacer por su salud Y que solo hay un agua potable pura, certificada y probada Pero cuando usted viene a cenar a mi casa Yo no le sirvo esa agua certificada Le digo Usted puede beber esa agua en su casa Pero en mi casa usted debe beber la que yo le doy Si esa agua es lo mejor que puedo darle para su salud Lo cual le dará vida Entonces lo primero que voy a darle cuando usted entre en mi casa Es esa agua potable pura ¿Estaré equivocado al decir Pongan a sonar las cintas en sus iglesias? ¿Es lo mejor que pueden hacer por su pueblo? ¿Es así dice el señor? ¿O están ellos equivocados al decir Está mal poner a sonar las cintas en la iglesia El hermano Branagh nunca dijo que se pusieran cintas en su iglesia Le decimos a la gente que ponga las cintas en sus casas En sus autos Todo el tiempo Pero en la iglesia deben escucharme a mi ¿Cuál espíritu le está guiando? Dice usted ¿Lo que dicen las cintas es mi absoluto y es lo más importante que puedo escuchar? ¿O dice usted Las cintas no son suficientes No son mi absoluto Y no es lo más importante que puedo escuchar ¿Es el ministerio? Ahora es tiempo de semilla O tiempo de novia Las cáscaras están muertas Las cáscaras se han secado El tiempo de la palabra virgen No tocada Es una virgen Recuerden Un tiempo de palabra virgen Vengan a escuchar el manán nuevo Que acaba de caer del cielo este domingo a las doce del mediodía Hora de Jeffersonville Mientras escuchamos La semilla no es heredera con la cáscara El hermano Joseph Brana Ahora permanezcamos de pie por un momento Mientras nos inclinamos para orar Inclinemos nuestros rostros Y si hubiera alguna petición especial Lo podrían indicar con sus manos levantadas Ahora retengan en sus corazones Esas cosas que necesitan Y pídanle al Padre Celestial Que se los conceda Nuestro Padre Celestial Estamos llegando ante ti ahora En el nombre del Señor Jesús Venimos creyendo que las cosas que deseamos Deben ser dadas a conocer en oración Y si creemos que recibimos lo que pedimos Nos será concedido Ahora esa promesa es tan verdadera Todos estos años la hemos visto ser probada Y sabemos que es la verdad Primero queremos darte gracias Por haber guardado nuestras vidas Y permitirnos estar aquí Juntos nuevamente en la congregación del Señor Te damos gracias por la iglesia y por el pastor Y por la gran verdad que está edificada Y por la cual se mantiene firme Te damos gracias por cada persona Que está en la presencia divina Y pedimos que tengas misericordia Hacia nosotros hoy Y concédenos el entendimiento Que necesitamos Para que de esa manera Podamos ser siervos eficientes para ti Es el deseo de nuestro corazón Servirte con reverencia Y con un corazón sincero Y que tú puedas obtener lo mejor De nuestras vidas Cada día Que nuestro caminar sea tal Que tú te complazcas Con las cosas que habremos hecho en ese día Ahora oramos por todos los enfermos Y los necesitados Que están en presencia divina este día Y en la presencia de tus santuarios en todas partes del mundo Que el gran Jehová venga en su poder Y sane a todos los enfermos y los afligidos Glorifica tu gran nombre Bendice todos los secretos en los corazones De aquellas peticiones de oración Esta mañana Rogamos ahora Mientras tú observas cada corazón Y ves a lo que se referían ellos Cuando alzaron sus manos Y concédeles sus deseos Y bendícenos mientras te adoramos Y cuando dejemos el edificio en esta mañana Y nos vayamos a nuestros hogares Que podamos decir Como aquellos caminantes a Emmaus No ardía nuestro corazón dentro de nosotros Mientras nos hablaban el camino Pedimos esto en el nombre de Jesús Amén Salón Si este video fue de bendición para tu vida Dale me gusta Compártelo Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Dios os guarde Amado hermano y hermana Quiero amarte Señor Y sentir la paz excelse de tu amor Quiero ser un instrumento Que tú uses en gloria y honor